La noche del miércoles tuvo una particularidad poco agradable para los conductores vecinos de Heredia y Alajuela, quienes debían llegar a sus destinos en estas provincias desde San José. Se encontraron con dos cierres. Por un lado, no había paso en la autopista General Cañas hacia Alajuela, y además cuando bajaban para irse por Heredia, se encontraron con otro cierre a la altura del aposuelo. Esto generó que muchos tuvieran que cometer imprudencias para buscar una ruta alterna. En la policía de tránsito niegan que ellos cerraran a General Cañas, a pesar de que los dispositivos solo pueden ser manipulados por ellos, por lo que iniciarán una investigación. Prácticamente cuando se encuentran con un tipo de cierre donde no hay presencia policial, pues deben de tener el cuidado necesario por si es por parte de alguien que llegó y puso los dispositivos y en realidad que no están autorizados para ese tipo de cierre. Justamente eso es lo que le iba a comentar. Esos dispositivos, esas barreras anaranjadas, ¿sólo el tránsito las puede colocar en una autopista como la General Cañas, por ejemplo, cuando se hacen esos cierres? Bueno, generalmente son dispositivos de que manejamos nosotros. Nosotros, prácticamente nosotros somos los autorizados para poder hacer los cierres y no hay otro tipo de empresa que pueda tener la autorización para poder hacer algún tipo de cierre, a pesar de que sí existen algunos dispositivos muy similares, pero que no están autorizados. De parte del CONAVI manifestaron en su departamento de prensa que se trató de un cierre parcial, aunque no hubo funcionarios avisando a los conductores y por lo que se apreció tampoco se notificó al tránsito.